También informar del pueblo de Guerrero que tenemos la información sobre el estado del tiempo. Está afectando un huracán, no de mucha fuerza, pero sí está afectando la costa grande de Guerrero y en la costa de Michoacán. Ya está al tanto la directora de Protección Civil, Laura Velázquez. Está ya pendiente en coordinación con el gobierno de Guerrero y en coordinación con el gobierno de Michoacán para estar atentos, prevenidos. Desde luego ya también se encuentran pendientes, atentos, los elementos del Ejército, de la Marina, para que en caso que sea necesario se aplique el Plan DN-III y el Plan Marina. Vamos a seguir nuestra gira por Guerrero. Mañana vamos a reinaugurar o a constatar la rehabilitación del Parque Papagayo que se llevó a cabo. Vamos también a supervisar un libramiento en Acapulco. Y luego nos vamos a Chilpancingo a la reunión.